Cada vez que me voy, llevo a un lado de mi piel, tu fotografía para verlas cada vez, que tu ansiedad me devora entero el corazón, y yo no tengo de miedo a dar que amarte, y en la distancia te puedo dar, Awesome putz, Que tu ansiedad me devora entero el corazón, con loco sob tu, Aunque tu ansiedad me devora entero el corazón, y yo no tengo miedo a dar que amarte, Y cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú y yo en mis fotos estás. Y cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú y yo en mis fotos estás. Cuando hay un mundo a mi vez, no estás en todo el dolor, yo me guardo que me vuelvo, así duro de tu voz. Y yo me siento el pecho de tu corazón, y en la distancia de todo el amor. Cuando hay un mundo a mi vez, no estás en todo el amor, yo me guardo que me vuelvo, así duro de tu voz. Y cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú y yo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú y yo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú y yo en mis fotos estás. Cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú y yo en mis fotos estás. Cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú y yo en mis fotos estás.